En esta cápsula vamos a platicar con ustedes de los documentos requeridos para su participación en la convocatoria. Antes de decirles los documentos requeridos, hacemos ver un asunto muy importante. Ustedes deben revisar la convocatoria tantas veces como ustedes lo consideren necesario para poder elegir la categoría y la disciplina en la que quieren participar. Es posible que ustedes ya tengan claro cómo quisieran participar, pero la convocatoria les ofrece una variedad de opciones que vale la pena considerar antes de avanzar. Aunque ustedes ya digan es que yo quiero concursar muy claramente en Joven Creador, es posible que al revisar la convocatoria pudieran decidir ubicarse en otra categoría. Por eso les invitamos a que la lean antes de decidir su participación. Bueno, una vez dicho esto, vamos a los documentos requeridos para que ustedes puedan participar de la mejor manera. Los documentos requeridos fundamentalmente son de cuatro tipos. El primero de ellos son los documentos personales. Voy a decirlos primero así y luego se los explico. Primero documentos personales. Segundo documentos de la postulación. Tercero documentos probatorios. Y cuarto anexos. Entonces entre los documentos personales, la postulación, las pruebas y los anexos voy a conformar mi mejor participación en la convocatoria. Bueno, ¿cuáles son los documentos personales? Los documentos personales son aquellos básicos, mínimos, que todos debemos de entregar en cualquier proceso de participación y que tienen que ver con la identificación personal, con el comprobante de domicilio. Sí, que tiene que ver con el comprobante de residencia. Sí, no son nacidos en Jalisco, nacidas en Jalisco, pero resulta que ya han vivido aquí en nuestro estado los últimos tres años al menos. Entonces hay que comprobar la residencia. Y bueno, por último hay que entregar un currículum personal con la trayectoria, digamos, individual y con ello cubrimos los documentos personales. Luego vienen los documentos de la postulación que se dividen fundamentalmente en tres tipos. Los documentos de la postulación ya tienen que ver directamente con nuestro interés en recibir apoyo para continuar haciendo el trabajo creativo que hemos venido desarrollando a lo largo del tiempo. entonces por ello lo primero que deben entregar es una carta de motivos, que es un documento de no más de dos hojas, que contiene la manifestación de ustedes sobre su interés en el tema, su interés en el proyecto que quisieran desarrollar con el apoyo y pues que habla de su interés personal en el cultivo de esta disciplina artística o de aquella hoja. Además de la carta de motivos, hay que entregar una carta compromiso que tiene que ver con eso, con el compromiso de ustedes para cumplir el proyecto en el plazo que marca esta convocatoria. Entonces llevamos dos documentos para la postulación de los tres que estamos hablando. El primero es la carta de motivos, el segundo es la carta compromiso y el tercer documento de la postulación es el mismo proyecto. El proyecto o la promesa que ustedes van a realizar si obtienen el apoyo de este programa de estímulos a la creación y al desarrollo artístico. Para este tema del proyecto habrá una cápsula especial, por ello no me voy a detener ahora, pero no olviden ir a esa cápsula, la de presentación del proyecto. ¿Qué debe contener el proyecto que debemos incluir en la serie de documentos de postulación? Además de los documentos personales y los documentos de la postulación, deberás entregar también documentos probatorios que muestren la trayectoria de creación que has llevado en los últimos tiempos, de tal manera que pueda el grupo dictaminador conocer cómo te has desarrollado, cómo te has desempeñado en el trabajo creativo, en la disciplina en la que estás concursando. Para ello tendrás que mostrar diferentes documentos que la convocatoria en su detalle te los dirá cuando la revises para que cumplas con esos documentos probatorios que unidos a los documentos de la postulación, es decir, al proyecto mismo, completen muy bien tu presentación ante el grupo dictaminador. Y por último, tendrás también que entregar anexos donde puedas mostrar ejemplos de esa trayectoria que has llevado al trabajo. Es decir, documentos que ilustren lo más representativo de tu trabajo artístico, de tu trabajo creativo, de tu trabajo de investigación, de tu trabajo de difusión, para que el grupo dictaminador pueda comprobar las competencias y los resultados que has tenido a lo largo de tu trayectoria. Todo esto no aplica para la categoría de creadores eméritos, pero para todas las demás habrá que mostrarlo en la medida de sus posibilidades. Muy bien, pues con esto cerramos los documentos requeridos en esta cápsula y pasaremos a la siguiente. Gracias por ver el video.